La comisión de árbitros informó que el silbante Jair Cruz Chávez, sufrió una serie de convulsiones luego de realizar pruebas físicas en instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, se encuentra estable y fuera de peligro una vez que los médicos del hospital al que fue trasladado realizaron los estudios pertinentes.